Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Caliente quiero que lo mueva la chica independiente Vuelte, boom, ha, de frente Ma yo te imagino un 20 voces diferente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Why you always in I'm a ghost I've been going on for days and days Yeah, I do the most Yeah, bunda dela Bats, bats, bats Bats, bats, bats Bats, bats Yo, baby, by the storm It's full of centuries I lived in the dark But now you give me peace of mind The journey just began Let me taste the sky But let me stay in my arms The night was strong and colder Some kind of magic gave a flight I knew I had to hold you To know my All day, all night So cold I would sail a million miles Just to figure beside me God, no Be my fantasy All of my defenses What is it you think that I should do? Run right back to you Remember you left me in this empty room Don't you know? Tachari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mama era dúo Y en la cara me lo tatuo Vi que dice mierda ¿Quién es? Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Sapatos, Luis Boutin Cartera, Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mi su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón El es a fulanito Algo se nos me insista Da muchas vueltas Parece motociclista Eh Ninguna cosa no te aporta Tengo este body Sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brújula Ya cambió su norte Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo a ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Mamá, mamá Que está tan rica Si pega los dientes Como abuelita Mamá, ¿y está? Que está tan rica Si pega los dientes Como abuelita La mamá Llora, nene Llora, llora Todo el mundo Tiene reemplazo Llora, nene Llora, llora Eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo Que me hace Pam, 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 pam ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!